La palabra a la senadora Lili Tellez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Antes de abrir la boca, deberían saber sobre quién están hablando, conocer. Claro que yo estuve en un sindicato, par de mentirosos que acaban de decir que yo nunca he estado en un sindicato. Estuve en el sindicato de trabajadores de la radio y la televisión, no sean ignorantes, y muchos años, y sé cómo son los líderes sindicales, ustedes son unos flojos parásitos que no saben trabajar, por eso están mordiendo la cartera de los empleados, porque son unos parásitos, no les importan los trabajadores, les importan las fortunas que hacen. Los líderes sindicales viven como magnates y los pobres trabajadores en la miseria, se les van los trabajadores, ni los quieren ni los respetan, por eso ustedes ahora los quieren amarrar con la ley para robarles su dinero por la de corruptos e ignorantes.